¡Qué no me pasa con ti, no me pasa con ella! Buenas noches hermanos, nuevamente la hermandad de Cucuruchos, de Jesús de la Agonía, tiene a bien de hacer un nacimiento por primera vez aquí en el barrio Santiago. Mi nombre es Carlos García, soy el presidente de la hermandad. A bien, entonces invitamos a cada uno que asistan aquí con su familia a presenciar este bonito nacimiento. Por lo general, por estas fiestas navideñas, es cierto que estamos en confinamiento todavía, pero hagamos siempre el esfuerzo de venir a visitarnos nuevamente. Es un evento que realmente se ha hecho con propios recursos, va de la propia hermandad, y hay unas personas que van a colaborar trayéndonos el niño, y algo otras como los reyes magos, el buey y la mula. Está especialmente invitadamente la gente para que venga y asista con nosotros a pasar estas fiestas navideñas con nosotros. El horario ya, el día de mañana comenzamos un Santo Rosario a las seis de la tarde, estará abierto hasta las nueve de la noche. Pues en bien, pues en estas fechas tan difíciles que estamos pasando el mundo con esta enfermedad del COVID, pues hay que venir y hay que ir a misa también y no perder siempre las tradiciones de nuestra iglesia. Pues están cordialmente todos invitados y siempre resguardándonos por siempre las medidas de seguridad que se establecen. Pues que vengan con su familia, ven a presenciar y que nos vengan a visitar también. Muy buenas noches, amigos de Canamos División y amigos que nos vinieron por este medio. La verdad es que la hermandad de Jesús de la Agonía nos hemos propuesto en este año hacer un nacimiento aquí en el barrio de Santiago, ya que nunca se había hecho un nacimiento acá en lo que es el oratorio. Pues nosotros como hermandad, pues con los compañeros, directiva y colaboradores, pues nos hemos propuesto hacer por primera vez un nacimiento. Gracias a la ayuda de muchas personas que nos han colaborado también. Como decía el compañero, que nos hemos hecho con nuestros propios recursos y la ayuda de las personas que nos han traído adornos y todo eso. Y le agradecemos invitando también a las personas del barrio de Santiago que vengan a ver el nacimiento, que vengan con su familia a sentir el espíritu navideño en este año, ya que realmente pues hemos estado pasando por unos momentos difíciles por la pandemia que hemos tenido. Pero aquí estamos siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé esa fuerza para seguir adelante y no desmayar. Así amigos también de todo el pueblo de Chiquimulía, pues les invitamos a que vengan a apreciar este nacimiento. Sencillo, humilde, pero lo hicimos con mucho corazón para todo el pueblo y máximo para el barrio de Santiago. ¡Gracias!